...la senadora Kirchner, pero mientras tanto, hasta el momento, es de aquí para allá, de allá para aquí. Los bolsos, se ha revelado que fueron y volvieron, se llevaron a otro lugar, se embarcaron en aviones, probablemente se enterraron, pero de un lado a otro, y se presume que aquello que se ha llevado en bolsos de aquí para allá ha sido de tal dimensión, de tales cantidades en efectivo, que alcanzó el delirio y la obscenidad y el hecho sin precedentes, en realidad, porque aunque con algún cinismo y algún sonrojo se acepta que hay una cierta canonjía en el poder, un desliz, alguna cierta desonación, incluso en la historia científicamente realizada de nuestra historia patria podemos encontrar próceres con un punto negro inimaginable en alguna parte, y allí está escrito y allí está el certificado. Pero montar una banda alrededor de la consecución del poder nunca se había visto. Y los bolsos fueron de aquí para allá, de aquí para allá, pero, esta es la cuestión, pero el poncho no aparece, no, no, fueron, sí, fueron al convento el señor López, que ahora está cantando su traviata y pide un poco de música nuevamente. Nunca fue imaginable que el señor López y otros detenidos tuvieron que ser vistos para estupor de todos nosotros con casco, con chalecos antibalas, con una guardia y una custodia realmente muy acorazada a su alrededor, evidentemente por la única razón, evitar que lo maten a tiros para que no pudiera hablar y contar en algún momento lo que ahora está contando. A pesar de lo cual, buena parte de nuestros compatriotas no lo creen. No lo creen aun cuando lo cuenten, aun cuando se arrepienten, aun cuando han sido detenidos, aun cuando han confesado, prefieran una ilusión irracional o la conspiración urdida para perseguir la redención revolucionaria que no existió nunca. Vinculado con esto, los bolsos que van, los bolsos que vienen y el derecho a peticionar como se produjo con la marcha multitudinaria de asesoras se vincula con la ley de extinción de dominio que no tenemos en nuestro país, podría de todas maneras instrumentarse porque hay vínculos jurídicos de gran categoría en ese orden que están vinculados y aceptados por nuestro país. Pero por ahora no, y el poncho no aparece. ¿Aparecerá en algún momento? Se confía en que sí.